Actualmente, están vigentes dos leyes que fueron aprobadas en el Congreso con el objetivo de reducir el precio a los consumidores de gas propano y también de combustibles. Una de ellas es la Ley de Apoyo Social Temporal a los Consumidores de Gas Propano, la cual incluye un subsidio para que se vean reflejados precios más bajos. El beneficio se refleja cuando el producto es envasado en cilindros de 10, 20, 25 y 35 libras y la disminución del monto correspondiente al apoyo social en el precio final de venta deberá aparecer reflejado en la fecha con la factura electrónica que debe extender el expendedor. El subsidio en este caso quedó de la siguiente manera. En cilindros de 10 libras, 8 quetzales, 20 libras, 16 quetzales, de 25 libras, 20 quetzales y 35 libras, 28 quetzales. Esta ley fue aprobada desde principios de marzo y quedará sin vigencia finalmente este 31 de julio, y por ahora el Ministerio de Energía y Minas no ha dado a conocer si pedirán ampliación de ley. Caso diferente es para la Ley de Apoyo Social Temporal para los Consumidores de Diesel y Gasolina Regular y Superior, ya que el Ministerio sí anunció una ampliación para seguir por dos meses más con el subsidio, aunque ahora aplicaría únicamente para el diésel. El descuento actualmente es de 7 quetzales para el diésel y 5 quetzales para las gasolinas regular y superior. Esta ayuda temporal terminará el 4 de agosto de este año, por lo que los precios volverán a incrementarse. Si el Congreso apoya la propuesta, habría una ampliación por dos meses más al subsidio de galón de diésel y el descuento sería de 5 quetzales.